Lidiar con el duelo cuando hay poca o ninguna compañía positiva es una experiencia especialmente dura, pero hay maneras de sobrellevarlo y salir fortalecido. Aquí te comparto algunos pasos y estrategias que podrían serte de ayuda. 1. Permítete sentir tus emociones. Es importante no reprimir lo que sientes. La tristeza, el enojo y la confusión son normales en el duelo. Date el permiso de sentir y expresar cada emoción. Si necesitas llorar, hazlo. Y si necesitas hablar en voz alta o escribir sobre tus emociones, eso puede ser de gran ayuda. 2. Busca una actividad que te dé paz. Las actividades como escribir en un diario, pintar, caminar o meditar pueden ayudarte a procesar el dolor y a reducir la sensación de soledad. Estas actividades son formas de autocompañía y pueden ayudarte a sentirte mejor contigo mismo. 3. Establece pequeñas metas diarias. A veces, enfrentarse a un día entero de duelo puede ser abrumador. Intenta dividir tu día en pequeños momentos y cumplir con metas sencillas, como levantarte, darte un baño o preparar una comida. Completar estas tareas puede darte un sentido de logro y normalidad. 4. Conecta con alguien, incluso a distancia. Aunque no tengas una compañía positiva cerca, puedes intentar conectar con alguien en línea o por teléfono. También existen grupos de apoyo virtuales donde puedes compartir tus emociones y recibir palabras de aliento de personas que también han pasado por un duelo. 5. Recuerda que estás en un proceso. El duelo es un proceso que lleva tiempo y cada persona lo vive de forma diferente. Aunque en estos momentos puedas sentirte solo, es importante recordar que este dolor se irá transformando con el tiempo y no durará para siempre. 6. Cuida de tu bienestar físico. El duelo afecta no solo emocionalmente, sino también físicamente. Trata de mantener una buena alimentación, hidratarte y dormir lo mejor que puedas. El ejercicio ligero también puede ayudarte a liberar tensiones y a sentirte con más energía. 7. Busca ayuda profesional si sientes que el dolor es abrumador. Si sientes que la tristeza es demasiado intensa o prolongada, hablar con un terapeuta puede brindarte herramientas para sobrellevar el duelo. Incluso si no tienes acceso a terapia presencial, existen opciones en línea y de bajo costo. 8. Mantén el recuerdo de la persona o situación en perspectiva. Puede ser útil recordar momentos felices o lecciones aprendidas con la persona o situación perdida. 9. Escribir una carta o llevar un diario de recuerdos positivos puede ayudarte a transformar el dolor en gratitud y, eventualmente, en paz. Conclusión. El duelo es uno de los procesos más difíciles y solitarios que se pueden enfrentar, y hacerlo sin una red de apoyo o compañía positiva puede parecer imposible en algunos momentos. Sin embargo, estas experiencias dolorosas también nos brindan la oportunidad de conocernos mejor, de fortalecer nuestra resiliencia y de descubrir formas internas de apoyo que quizá antes desconocíamos. Al permitirte sentir, al tomarte el tiempo para cuidar tu bienestar y al hacer pequeños esfuerzos diarios para avanzar, puedes encontrar algo de consuelo en tu propia fuerza. El duelo no es lineal y es normal experimentar momentos de retroceso, pero cada pequeño paso es una señal de que estás avanzando, incluso si no lo parece. La transformación del dolor en algo que puedes llevar contigo en paz toma tiempo, pero llegará. Permítete confiar en que cada día será un poco más manejable y que, eventualmente, a través de tus propios esfuerzos, hallarás un sentido de paz y significado en tu vida. Detrás de ti, imbécil. Gracias. Gracias. Gracias.